En la madrugada de ayer en el puente internacional de General San Martín se apostaron varios integrantes de la Brigada Antidrogas enterados de que por allí pasaría un cargamento de esta organización que hacía tiempo investigaban. Se detuvo allí a dos autos, un Chevrolet Cruze conducido por Sebastián Marcet Cabrera con antecedentes penales y una camioneta Great Wall conducida por Pedro Invernisi también con antecedentes. A partir de estas dos detenciones se procede a otras y a allanamientos en San José Canerón y Cisoriano lográndose detener al resto de la organización que está ahora ante la justicia, en este caso la jueza de Los Santos y la fiscal Ferrero. En la revisación lograron identificarse 171,882 kilos de marihuana acondicionada en la camioneta Great Wall para la venta en varias bocas de Capital e Interior y también se incautaron algunas armas y dinero a los detenidos, al igual que se incautó un auto Volkswagen.